Si es verdad que con otro amor te vas, no me busques y no vuelvas por aquí jamás Tendré que proponerme no buscarte más y olvidarme de tu amor No quiero, no quiero, no quiero nada más, solamente yo te quiero, yo te quiero olvidar Porque cada vez que lo vuelvo, lo vuelvo a intentar y me vuelvo a enamorar Y una hora que hace de perderte, entiendo como se siente que te rompa nuevamente el corazón Dime dónde vas, dime dónde estás, perdónate hice daño, tú sabes, no me gusta verte llorar Dime dónde vas, dime dónde estás, perdónate hice daño, tú sabes, no me gusta verte llorar Magia negra, magia negra Dime, 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 dime la verdad, si me amas, si me amas, si me amas, si me amas, si me amas Si algún día yo te podré, te podré olvidar, aunque sea con magia negra Ay, dime, 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 dime la verdad, si me amas, si me amas, si me amas, si me amas, si algún día yo te podré, te podré olvidar, aunque sea con magia negra Dime dónde vas, dime dónde estás Perdónate, hice daño, tú sabes, no me gusta verte llorar Dime dónde vas, dime dónde estás Perdónate, hice daño, tú sabes, no me gusta verte llorar I am here, I am here Anoche soñé que yo te besaba, pero luego ya tú no estabas Hay que alguien me diga cómo vivo con este amor Yo solo quiero volver a comer tu cuerpo, me vuelvo loco cuando recuerdo Dime si esto se podría poner peor Dime dónde vas, dime dónde estás Perdónate, hice daño, tú sabes, no me gusta verte llorar Dime dónde vas, dime dónde estás Perdónate, hice daño, tú sabes, no me gusta verte llorar Magia negra, magia negra Magia negra, magia negra Que algún día yo te podré olvidar Magia negra, magia negra Magia negra Magia negra Magia negra Gracias.